En junio de 2022, el indicador coincidente se localizó por arriba de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 101.1 puntos y una variación de 0.17 puntos respecto al mes anterior. El indicador adelantado se posicionó en julio de 2022 por debajo de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 99.9 puntos y una disminución de 0.21 puntos respecto al pasado mes de junio. Este es el sistema de indicadores cíclicos al mes de junio de 2022 bajo el enfoque del ciclo de crecimiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 4 de octubre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. ¡Gracias!